Gracias por ver el video. Han recibido 7 denuncias porque menores de edad compartieron sus fotografías a través de la red y sus imágenes ahora aparecen en sitios de pornografía infantil. Las redes sociales en el internet atrapan a cualquier cibernauta durante horas sin importar la edad, pero los niños y los adolescentes deben tener especial cuidado. Hemos encontrado la creación de perfiles que buscan contactar menores de edad, principalmente jóvenes en edad escolar, con el fin de invitarlos a que pertenezcan a un grupo en común, con el ánimo de empezar a intercambiar fotografías. El supuesto nuevo contacto, tras la apariencia de ser una mujer joven, seduce e invita a los menores de edad. Envían fotografías suyas, incluso hemos encontrado casos de jóvenes que bailan frente a una webcam o se desnudan frente a una webcam y envían esta información al supuesto contacto que han encontrado en Facebook y lo que se encuentran es con una persona adulta. Después la sorpresa es mayor, porque esa persona adulta extorsiona a los que compartieron sus fotos íntimas. Con la amenaza de publicarlos en internet, en cualquier página pública o en una de estas mismas redes sociales, les exigen que les estén enviando más fotografías, que inviten más amigos. Encontramos un grupo, por ejemplo, donde hay 61 jóvenes. La Dijincrete ha identificado el perfil que estaría atrás de esos grupos. Serían personas dedicadas a la pornografía infantil, pero mientras avanzan las investigaciones y un eventual judicialización, es importante poner en casa un uso responsable del internet. Los terrenos de colgar o de subir fotografías que hacen parte de la intimidad y de la esfera personal propia de una persona. Hasta el momento existen denuncias de adolescentes que fueron engañados.